Y para hablar de este tema nos acompaña en plató, en directo, Pepe Delgado. Él es el portavoz y también el consejero comarcal del Chuntaragonesista. Pepe, en primer lugar, muchas gracias por venir y por estar aquí con nosotros en directo. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, lo veíamos en la noticia, un acta, dos resultados. ¿Nos podrías un poco definir, para todo aquel que no se haya enterado, porque es un tema comarcal, cómo te das cuenta de ese resultado y también un poco cómo llegamos a esta semana y qué hemos declarado? Bueno, pues el día 5, creo recordar, de julio, es cuando nosotros presentamos la denuncia en el juzgado. Previamente, el día 3, cuando yo me dirijo a la comisión de gobierno de la comarca, pues un particular, un vecino, me entrega una fotocopia de hoy en la acta, esta de noviembre de 2009, donde se hace alusión a un acuerdo tomado en ese pleno comarcal y se habla de unanimidad en la votación. Pues bueno, yo recojo la fotocopia y luego en casa, cuando reviso y leo la fotocopia con más tranquilidad, me doy cuenta que hay unanimidad, pero yo, en la explicación de voto, pongo ciertas pegas. Entonces, me llama la atención que haya sido un voto por unanimidad cuando yo pongo ciertas pegas después en la explicación de voto en esa misma acta. Por lo tanto, reviso la documentación que yo tengo y reviso lo que está colgado en la web de la comarca, que son las actas de los plenos comarcales, y me doy cuenta que la versión que está colgada en la web, que es la misma que yo tengo, no coincide con la que he recibido aquella misma mañana, del día 3 de julio. Por lo tanto, a partir de ese momento, me pongo en contacto con los servicios jurídicos del partido, entendiendo que no puede ser que tengamos dos versiones de un acta, que para mí es de lo más fundamental y respetable que tiene que haber en política, porque es la base para luego poder, con el paso del tiempo, recordar y hablar de lo que se trató en determinada sesión, comisión informativa, pleno o del organismo que sea. Por eso, los servicios jurídicos me aconsejan que el asunto lo pongamos en conocimiento del juzgado, y así se hace. El día 5 yo presento la denuncia, y previamente a la presentación formal de la denuncia en el juzgado, pues yo estoy ahí con la secretaria de la comarca y con la presidenta para decirles que no se hemos dado cuenta de este asunto, y cuál va a ser nuestro proceder. A partir de ese momento, pues bueno, pasa el tiempo, y unos días después recibo una citación para el día 1 de octubre, en la que se me llama al juzgado para declarar sobre este asunto. Bueno, es más bien un mero trámite que consiste en ratificar lo que se dijo en su día, lo que consta por escrito en la denuncia, y poco más. Yo creo que a partir de ese momento ya queda el asunto en manos del juzgado, pues para que siga haciendo las indagaciones que estime oportunas, para poder dilucidar en definitiva si esto simplemente se trata de un error de mecanografía, de un error de transcripción, o se trata a lo mejor de una manipulación más o menos intencionada. No te voy a preguntar que nos cuentes un poco ese cambio sustancial, porque lo hemos explicado en la noticia, pero bueno, sí que te quiero preguntar un poco por el tema de los residuos. En algún pleno has comentado a las cámaras de esta casa que tienes malas sensaciones con respecto al tema de los residuos, y que crees que faltan datos de peso para poder rescindir el contrato con la empresa que en estos momentos lleva los residuos, ¿no? ¿Qué tienes que decir? Porque tienes esas malas sensaciones. El tema de los residuos es, yo creo que con mucha diferencia y con mucha ventaja, sin lugar a dudas, el más complicado que hay en la comarca del Giloca. Venimos de la legislatura anterior, de los que estábamos entonces, ahora también hay pocos consejeros que repitamos, pero independientemente de las buenas voluntades o malas voluntades de anteriores equipos de gobierno o de consejeros responsables de residuos, yo creo que se ha cometido una serie de errores, yo diría que numerosos, no estoy hablando, por supuesto, de que sean errores con determinada intención, pero sí errores numerosos y pequeños errores y pequeñas situaciones que se han ido dejando pasar, de forma que la situación ahora se ha complicado de una forma que es prácticamente muy difícil de resolver, para cualquiera que, aparte de nuestra buena voluntad y buena intención y sentido común, no tengamos unos conocimientos jurídicos profundos en la materia. Yo he hablado en ocasiones, como dices, de que teníamos la sensación de que no se sabía todo lo que pasaba en la Consejería de Residuos Solidos Urbanos de la comarca, porque, bueno, en el último pleno, recientemente se tomó la decisión de rescindir el contrato, bien es cierto que la relación entre la empresa responsable y la comarca ha sido más que tensa en muchos momentos, ha habido pleitos judiciales, ha habido demandas, ha habido muchos problemas, pero siempre se había intentado solucionar, siempre había intentado dialogar y, curiosamente, justo la víspera del último pleno, en una comisión informativa se nos habla de la idea del equipo de gobierno, que yo pregunto si es una idea que ya está tomada o es una idea que se plantea para discutirla entre todos, pero, vamos, es la víspera del pleno que se lleva esto a votación, por lo tanto, la idea entiendo que ya está más que tomada y la decisión más que asumida por parte del equipo de gobierno. La idea, digo, de rescindir ese contrato. Y yo dije que no teníamos, o que teníamos la sensación de que no teníamos todos los elementos de juicio para poder hablar de esto. En la comisión informativa se nos comenta que, bueno, pues que parece ser que los servicios jurídicos dicen que es mejor que una empresa solo preste el servicio. Bueno, yo creo que eso no hace falta ninguna asesoría jurídica para ver eso y que el sentido común de cualquiera lo puede ver como lo mejor para la comarca del Jiruca. Pero, claro, a la hora de rescindir un contrato, que yo creo que es un asunto serio, que es un asunto que va a causar yo creo que más problemas todavía, que va a suponer una indemnización a la empresa, que se hable de hacerlo de mutuo acuerdo. Ya quedó claro también, creo que en otras declaraciones, que parece ser que esa iba a ser la intención de los abogados de la comarca. Bien es cierto que el responsable del par comentó también en estas mismas cámaras que la empresa había manifestado su idea de rescindir el contrato. En fin, yo creo que no hay una lista de argumentos potentes, como dije en su momento, de incumplimientos sucesivos, reiterados, que lleven a plantear esta situación. Puede haber un malestar, puede haber una mala sensación de que no se están cumpliendo las cosas, puede haber pequeños detalles a lo mejor, pero yo creo que rescindir un contrato es un asunto muy serio y que va a traer a la comarca más problemas de los que ya actualmente tiene, que son bastantes. Como consejero de la oposición, Pepa Crespo ha estado sentada aquí, todo el mundo sabe que es la consejera de la comarca que lleva los residuos, Silvia Lario ha hablado también del tema. Cada vez que tenemos un pleno es el tema estrella. Como consejero de la oposición, ¿demasiadas energías invertidas en esta legislatura sobre este tema? Si, no, ¿hay temas más interesantes o se podrían llevar las líneas de actuación por otro sitio? Yo creo que no hay temas más complicados. Es el tema, como digo, estrella en cuanto complicación, en cuanto a situación difícil y problemática de solucionar, en cuanto a situación que hay una empresa con unos medios, materiales y humanos con una inversión hecha que está pasando por situaciones difíciles, es el asunto que hay que solucionar ahora. Yo creo que es el asunto que hay que solucionar y es el asunto donde, nos guste o no, hay que invertir todas las energías y todas las disposiciones y la buena voluntad que tengamos por parte de la comarca para solucionar el problema. Cuando esto deje de ser un problema y todo vaya rodado, pues bueno, veremos que a lo mejor se pueden hacer otras cosas, se pueden ir tomando otras actuaciones y otras decisiones, pero de momento ahora tenemos aquí un ovillo que es imposible desenredar, a mi juicio, y hay que hacerlo, hay que hacerlo porque estamos hablando de situaciones difíciles y complicadas. También en uno de los plenos diste unas declaraciones a esta casa, lo que pasa que todavía no las hemos sacado y aprovechado esta entrevista y que hoy te tenemos aquí para que nos cuentes exactamente esa moción de defensa que presentaste de pequeños municipios, un poco por entenderla bien, de dónde viene y por qué presentaste la moción. Bueno, pues el asunto surge cuando hace un tiempo ya el Partido Popular plantea, presenta, no sé si con mucha intención, con mucho fundamento o con la idea simplemente de lanzar un globo sonda de los que se suelen hacer desde los responsables políticos, la supresión, agrupamiento de pequeños municipios. Entonces nosotros entendemos que el argumento que ellos emplean fundamentalmente para poder llevar esto a cabo es el ahorro, porque bueno, parece que tenemos que ahorrar por encima de cualquier cosa, estamos en una situación que la palabra ahorro está grabada a fuego en la cabeza y en la frente de los responsables políticos de este país, de esta comunidad e incluso de este ayuntamiento y entonces no hay más que eso. Lamentablemente, aparte del ahorro, tenemos que tener también otras cosas en mente y tener otras perspectivas. Pero bueno, centrándonos en la moción, resulta que el Partido Popular pretende agrupar municipios amparándose en una supuesta idea de ahorro que nosotros no alcanzamos a ver por ningún sitio. Porque, bueno, resulta difícil si un agrupamiento de municipios fuera pues trasladar las casas, las viviendas de un pueblo a otro, juntarlas, nos ahorraríamos seguramente determinados servicios, pero eso va a ser imposible. Por otra parte, los concejales, yo no sé qué tanto porciento exactamente, pero muchos de los concejales que nos dedicamos a esto lo estamos haciendo sin ninguna remuneración por parte de los ayuntamientos, por lo tanto tampoco suponemos tanto dinero. En Calamocha no cobramos ninguno del ayuntamiento, ni comisiones, ni plenos, ni nada de eso. Por lo tanto, el ahorro, ese supuesto ahorro, no sé dónde viene. Y por otra parte, en esa moción, pues bueno, pedíamos que si se quiere ahorrar y aligerar el gasto del Estado, pues que todos esos ministerios cuyas competencias han sido transferidas y ya fueron transferidas hace tiempo a las comunidades, competencias de educación, de sanidad, etcétera, pues bueno, que se vayan quedando vacíos de contenidos, porque lo que sí que estamos haciendo es duplicar la Administración Central con el Ministerio de Educación que todavía sigue para que tenga su oficina el señor ministro o ministra correspondiente y la Consejería de Educación de la comunidad esta y de la comunidad la otra. Entendemos que no se pretende o no se consigue el afán pretendido de ahorrar y además yo creo que en Calamocha tenemos buen ejemplo por lo que supuso en su día en el 71, creo recordar, la aceptación de las pedanías por parte de Calamocha, de los 11 barrios que ahora tenemos, que no sé si fue buena decisión para los barrios que ahora son barrios de Calamocha. Yo creo que perdieron en ese momento mucha autonomía y bueno pues con el paso del tiempo se ha visto que muchas de las inversiones que a lo mejor tenían que haber ido destinadas a esos barrios, pues por parte del Ayuntamiento de Calamocha no se han destinado a esos barrios sino que se han destinado al núcleo principal dejando pues lamentablemente a estos barrios en unas situaciones que de no ser por situaciones como la del pantano, pues estaríamos hablando de unos pueblos como, pues bueno, como tenemos la mayoría, porque también es cierto que de los 11 barrios yo creo que hay primera, segunda y tercera categoría, entonces esa situación no creo que en su momento les beneficiara y con el paso del tiempo, con el paso de estos 30 años desde luego no creo que ha sido beneficiosa para ellos. Pepe Delgado, además de consejero del Chuntaragonesista en la comarca también eres portavoz y concejal del Ayuntamiento de Calamocha, vamos a aprovechar que tenemos aquí, que es la primera entrevista también, bueno, oficial que hacemos en televisión y bueno, para preguntarte un poco de ese tema estrella que se está hablando durante toda la semana, que son los presupuestos generales del Estado. Se han tachado por parte del Partido Socialista de nefastos, se han tachado de imposibles para la provincia, por parte del Chuntaragonesista, se ha dicho que los 27 millones no van destinados a proyectos que deberían ejecutarse, ¿no? Como portavoz de Chuntaragonesista, como representante en el Jiloca, ¿qué opinión te merecen estos presupuestos, este borrador de presupuestos? Y en caso de que no vayan destinados a lo que más o menos vuestro partido piensa, ¿dónde deberían ir en la comarca del Jiloca, por ejemplo, para centrarnos en nuestro territorio? Bueno, pues imagínate lo que Chunta o lo que yo personalmente puedo pensar de estos presupuestos cuando ni incluso el Partido Popular les gustan estos presupuestos, ¿no? Realmente son unos presupuestos que sufren un tijeretazo del 55%, creo recordar, y si viniéramos de unas cantidades pues astronómicas altas y bien nutridas de años anteriores, pues bueno, la disminución hubiera sido más asumible, pero estamos hablando de que mientras hay un recorte generalizado del 30% en Aragón, creo recordar, en Teruel llega al 55%, por lo tanto, estamos en una situación dificilísima, estamos en una situación en la que en Teruel siempre hemos ido, porque claro, ahora parece que algunos partidos hablan de lo mal que lo está haciendo el PP, cuando hay infraestructuras pendientes de desarrollo en la provincia de Teruel, no en nuestra comarca, pero sí en la carretera aquella de Rafales con el límite de Castellón, que lleva 20 o 20 y tantos años pendiente de llevarla a cabo, y resulta que otros partidos que han estado gobernando antes han hecho poco más de lo que se está haciendo ahora. Pero es que además lo preocupante no es sólo lo que aparece en los presupuestos, sino lo que luego de esos presupuestos llega a ejecutarse, porque podemos presupuestar y podemos poner sobre el papel cualquier cantidad. Bien es cierto que si luego queda sin hacer nada, pues tampoco llegamos a ningún sitio y tenemos la suerte, diría yo, en Calamocha y en la comarca del Giloca, de que en estos momentos tengamos la autovía hecha, porque si estuviéramos en una situación en la que esa autovía estuviera sin acabar, pues tendríamos carretera nacional 234 para años y para mucho tiempo. Respecto a lo que me preguntaba, ¿de dónde deberían ir destinados? Pues bueno, yo creo que la situación en la comarca del Giloca y en Calamocha es básica y fundamental. Estamos viendo que se han hecho inversiones en la provincia en Motorland, se han hecho inversiones en nieve de Teruel, se han hecho inversiones en el aeropuerto de Caudé, y yo creo que en la comarca, y es un sentimiento común y generalizado, a la comarca del Giloca ya nos toca, ya nos toca y es una cosa que ya se oye por la calle y ya se está hablando de que, bueno, los de mi pueblo cuando pasan, como decía el refrán, ¿no? Entonces yo creo que el tema fundamental, el tema básico del que Calamocha ha vivido durante muchos años y del que Calamocha yo creo que puede volver a vivir porque es un punto estratégico bien colocado, con experiencia en ese campo, es el matadero. El matadero homologado del que Chunta también ha preguntado en las Cortes de Aragón y por el que también hemos preguntado en las Cortes con nuestro diputado Jesús Yuste en el Parlamento Español. Lamentablemente ya veremos a ver si la firma de los FITE deja algo en esta comarca o otra vez pasa de largo. Hablando en primer lugar del matadero en el último pleno que te retransmitió esta casa en directo, hablaste de somníferos pautados y diste una serie de datos concretos, declaraciones del alcalde, el diario Teruel, Comarcal, radios provinciales y le acusabas un poco, ¿no?, de dar somníferos pautados acerca de ese tema, ¿no? Chunta Aragonesista del Jiloca tiene también malas sensaciones con el tema del matadero. Chunta Aragonesista del Jiloca tiene la sensación de que nos están poniendo como la zanahoria y adelante es como se la ponían a la burro, para que vayamos avanzando, para que vayamos permaneciendo medialmente activos, pero que al final nunca llegamos a conseguir lo que tenemos o lo que tenemos que lograr para esta comarca. Hice ilusión, como comentabas, a la situación que a partir de mayo, que yo recuerde, pues el señor Lobón, el señor alcalde de Calamocha, el director general de Economía de la DGA, pues va diciendo que hay proyectos para la comarca, que hay empresas interesadas en abrir el matadero, que parece que la cosa va bien, que las posturas son próximas, pero bueno, aquí nada de nada y estamos a fecha de hoy sin tener ninguna idea. Y digo que son somníferos pautados pues porque prácticamente, temporalmente, como si fuera el antibiótico cada ocho horas, pues se va hablando de que parece que las cosas van bien, pero bueno, yo creo que no engañamos a nadie diciendo que las cosas no van bien, que aquí no se mueve ficha y que aquí no sabemos tampoco si esto va a salir adelante y estos proyectos, aparte de buenas palabras y buen envoltorio, tienen algo de fondo o simplemente vender humo. ¿Qué piensa el portavoz de Chuntaraón, existe en el ayuntamiento cuando el alcalde le responde que no va a explicar más, que no le pida más explicaciones acerca de ese tema? Pues pienso lo mismo que pienso cuando en la comarca nos llegan determinada información, no solo el portavoz de Chuntas sino otros portavoces. Quiero decir, parece ser que por alguna razón hay cierta desconfianza en la oposición o en los miembros que no son del equipo de gobierno y se nos niega información y se nos niegan explicaciones, viene en un pleno, que a lo mejor en un pleno que se transmite en directo y que es público, pues hay que mantener cierta precaución por si acaso, pues a lo mejor el asunto que se está trabajando se puede estropear, pero bueno, yo creo que hay comisiones informativas y otros foros donde se puede hablar con toda la tranquilidad y toda la libertad, incluso pidiendo y no solo pidiendo sino exigiendo la discreción que nos corresponde a los representantes municipales como concejales y como responsables públicos que por otra parte, si alguno de nosotros estropeáramos alguna cosa de esas tendríamos que tener la suficiente valentía y honradez como para decir, bueno, pues en este asunto yo me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir Una última pregunta, Pepe, antes de despedirnos Como portavoz, como representante de Chuntaragonesista, bueno, son tiempos complicados la política se está poniendo muy en entredicho ¿Qué podemos decirle a la gente que nos esté viendo para animarles a volver a esos inicios regionalistas? ¿No? A esos inicios que Chuntaragonesista lleva por bandera Bueno, yo creo que Chuntaragonesista, y es una de las razones por las que yo estoy en este partido es el partido que ha sido más consecuente, más lógico y más coherente a lo largo de su trayectoria defendiendo siempre, pues aparte de unas situaciones o particularidades que como partido nacionalista podemos tener, pero siempre el territorio de Aragón y siempre la tierra Yo en estos cinco años que tengo de experiencia con municipal y comarcal he visto, tanto por un partido mayoritario como por otro como por el partido que no es mayoritario pero que siempre está en medio he visto que hay situaciones en las que no se defiende el territorio en las que no se defienden las personas y en las que se defiende la disciplina de voto y en las que se bajan las orejas y se asume y hay que votar que no a una situación que puede ser perjudicial y que no que solo puede ser, sino que es perjudicial para tu tierra, para tu provincia y aquí no levanta la voz nadie Yo creo que tenemos que tener muy claro los que estamos metidos en esta tarea pública de representar a la gente que nos votó en su momento que lo que hay que representar son los intereses de la tierra del territorio, del pueblo y de la gente con la que estás conviviendo todos los días que la disciplina de partido, pues bueno a mí no me cabe mucho en la cabeza entiendo que no puede ir uno por libre y ser una persona que no cumpla con cierta disciplina porque si no todo tiene que tener una disciplina porque si no, pues bueno, nos iríamos cada uno de madre por donde fuéramos pero yo creo que en ese sentido Chunta es el partido que ha demostrado a lo largo de este tiempo que tenemos los pies en el suelo y que estamos defendiendo y como ya hizo en su día José Antonio Labordeta en Madrid que estamos defendiendo la situación de Aragón y de sus gentes más que los intereses de un partido plegándonos a decisiones que nos obligan tanto en un sentido como en otro desde Madrid fundamentalmente ¿Crees realmente que aplicando esa nobleza Chunta aragonesista podrá abrirse más puertas podrá llegar más lejos? Es una pregunta personal porque la nobleza con la política yo creo que no van unidas y de hecho muchos ciudadanos lo están viendo por eso se pone en entredicho la política en este momento y no hace cinco años atrás Pero a lo mejor es un poco triste que resulta que estamos votando unas situaciones o unas representantes que con el paso del tiempo vemos que todo aquello que prometieron que iban a hacer por su pueblo por su tierra bueno pues es que son las circunstancias es que es la herencia recibida es que ahora no hay claro no hay dinero para esto pero sí que hay dinero para la defensa para no sé qué entonces claro que la gente se plantee la próxima vez que vaya a poner su voto lo que votan es decir respetando todas las opciones por mi parte que eso quede fuera de toda duda pero que se planteen que si se presentan los partidos con un programa yo creo que ese programa es una especie de contrato que la gente firma con sus votantes y que luego debe cumplir y no escudarse en excusas de es la herencia recibida tenemos mucha deuda porque esta situación pues bueno independientemente de lo que tenga de atrás también yo creo que nos está llevando a una situación penosa y desastrosa que no sé cuándo acabará porque los mercados para mí son insaciables y este ansia de la deuda no va a ser satisfecha fácilmente Pepe Delgado representante de Chuntaragón nos está en el Giloka haríamos muchísimas más preguntas pero nos vamos de tiempo no puede ser muchísimas gracias por aclararnos todos estos puntos y por explicar también esas líneas políticas con las que crees muy bien gracias a vosotros